¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo la review del OnePlus 3T, la pequeña renovación del que tengo aquí, el OnePlus 3, un móvil que he dicho varias veces en el canal, es un móvil de puta madre. Sin embargo, pese que entre uno y otro hay 4 o 5 diferencias, solo hay una que es extremadamente crítica y a destacar que si se trata de la batería, la del 3, teniendo en cuenta la gama del dispositivo que se encuentra en lo más alto, es una batería un poco mediocre que pasamos de los 3000 a los 3400 mAh, así que en esta review, aparte de hacer la review fondo de OnePlus 3T, veremos hasta qué punto estos 400 mAh más de batería se notan, así que nada, ¡dentro vídeo! Bueno, pues vamos a echarle un vistazo de cerca y en cuanto a dimensiones es calcado, al OnePlus 3 mantenemos los mismos 7,4 mm de grosor, un dispositivo bastante fino, los mismos 158 gramos de peso, lo único que cambia es efectivamente el color, pasamos del plateado típico a este color que han llamado Gunmetal, que a la práctica es un gris un poco más oscuro y que ojo, dependiendo de la tonalidad de la luz, y ahí lo estáis pudiendo notar, tiende un poco a un color un poco liloso, curiosamente, sin embargo es un color que queda bastante más elegante creo que el otro y un poco más diferenciado, más allá de esto, la configuración de los elementos es la misma, misma ranura para las dos tarjetas, las dos son nanoSIM, botón del power, parte inferior, auricular, USB, tipo C, altavoces, parte izquierda, botones de volumen, así como este trigger que cambia entre tres posiciones para cambiar la configuración de cómo queremos recibir las notificaciones, luego veremos también cómo se puede configurar, la parte superior la tenemos limpia, sin nada, y en la parte trasera nos encontramos la cámara junto con su flashlight. Bueno, pues ahora vamos con la potencia y el rendimiento, donde básicamente es el móvil más fluido, móvil Android más fluido que existe, vamos a hacer por ejemplo un poco de multitarea, vamos a seguir aquí para que veáis un poco que tal la tasa de frames, evidentemente tenemos los gráficos a tope, y es que contamos con el mejor procesador de la actualidad del Snapdragon 821, aunque dentro de poco empezarán a salir ya los primeros móviles con su sucesor, el 835, que en el caso del 821 son cuatro núcleos, dos de ellos son a 2,35 GHz, donde vas tú, y dos son a 1,6 GHz, que van acompañados con 6 GB de memoria RAM, que al igual que en el caso de OnePlus 3 hace una muy buena gestión de la RAM, o de la multitarea básicamente, como ahora vamos a ver, y viene acompañado también con la GPU Adreno 530, y en cuanto a la memoria interna no tenemos expansión mediante tarjeta microSD, si tenemos una nueva versión respecto a la de 64 GB, la de 128 GB, que siendo sincero, ningún día, ni el día que salió, ni a día de hoy, he entrado ahora para comprobarlo en la web de OnePlus, no está disponible la de 128, solo la de 64, pero bueno, en principio se podría conseguir tarde o temprano, y más allá de esto comentar que no es la memoria flash tradicional con tecnología EMMC, sino que cuenta con tecnología UFS 2.0, imagino que lo habréis escuchado, cada vez se irá escuchando más en más móviles, básicamente respecto a la MMC tradicional, permite la lectura y escritura simultáneas, que básicamente permite una mejor gestión y también un poco más eficiencia, vamos a hacer un poco de multitarea, entramos a internet, brandre.com, un poco de spam, la mejor web de noticias, vamos a hacer por ejemplo, entramos en Twitter, para que veáis, hacemos multitarea, vamos más allá, geometry dash wall, aquí lo tenemos todo abierto, volvemos si queréis por ejemplo al Asphalt, y aquí lo tenemos abierto, vamos a aplicaciones aún más antiguas, por ejemplo Google Play, ahí lo tenemos abiertos, vamos más allá, yo que sé, ajustes, ahí lo tenemos abierto, se nos pone en vertical, vamos bastante más allá, contactos, mira, ahí ya está, básicamente es una pasada, incluso aplicaciones que hace horas, ya está incluso del día anterior, mediante la multitarea las podréis abrir tal cual. Más allá de esto tenemos OxygenOS 4.0.2, que a la práctica es como Android puro, con un par de añadidos de OnePlus, por ejemplo aquí podemos editar fácilmente estos accesos directos, que ahora Nougat no hace falta el segundo desplazamiento, sino que de primeras, junto a las notificaciones, ya tenemos 5 accesos directos, entramos en los ajustes, todo va como veis muy fluido, tenemos esta barra absurda lateral, que básicamente como veis duplica lo que ya tenemos aquí, vamos a ver que tenemos, deslizador de notificaciones, hace referencia a esto, podemos configurar cuando queremos silencio, modo no molestar, que recordatorios, que alarmas, que aplicaciones queremos que nos activen, más allá tenemos botones, podemos activar o desactivar, retroiluminación, intercambiar los botones, activar la barra de navegación si somos usuarios que la preferimos tener y así como muy interesante, con las de hardware podemos activar que por ejemplo botón inicio, toque largo, botón de recientes, toque largo, tenemos varias posibilidades, al final yo tengo las básicas, pero si queréis toquetear aquí tenéis cosas interesantes, como por ejemplo abrir la cámara, manteniendo pulsado alguno de los botones, vamos a gestos, aquí tenemos los típicos, también sobre la pantalla una vez está apagada, aquí yo no los acabo utilizando, los prefiero tener desactivados, pero bueno, gustos colores, interesante tenerlo, barra de estado, podemos configurar que iconos y de que forma, por ejemplo, porcentaje, estilo de la batería, así como si por ejemplo no queremos que cada vez que ponemos una alarma y esto es típico, no salga aquí el icono, pues básicamente aquí todo a veces, y finalmente comentando las aplicaciones instaladas de serie, tenemos las típicas de Google, ningún añadido de OnePlus, lo cual se agradece y lo único que echamos en falta es la radio FM. Turno de la batería y he decidido volverme a sentar aquí porque esto es digno de comentar, pasamos de 3000 a 3400 mAh, esto equivale a un 13% más de carga máxima de la batería, sin embargo, y aquí entra lo curioso del tema, la batería no dura un 13% más, sino que dura entre un 20 y un 25% más, lo cual es curioso, sobre todo teniendo en cuenta, no sé cómo coño lo han hecho, pero no sube ni el grosor ni el peso, y esto no solo a mí, he contrastado con colegas que tienen tanto uno como el otro o que han tenido ambos, y es tal cual, en el OnePlus 3 me daba 4 horas, 4 horas y cuarto, en un caso optimista, aquí me ha estado dando de media 5 horas y 20 minutos, lo cual es eso, un 20 o un 25% más de batería, y también a los compañeros a los que he preguntado, lo cual imagino que hay algo de software, también puede ser, no sé si puede acabar aplicándose a OnePlus 3 para los que lo utilizáis, espero que sí, pero sin ninguna duda la mejora se nota, y eso sí, pasa de ser una batería mediocre a ser una batería que está bien, es una batería que para la gran mayoría de gente cumple, para mí ha habido un par de días de las dos semanas más o menos, que lo llevo utilizando, que he tenido que cargarlo antes de irme a dormir, sin embargo en el OnePlus 3 era prácticamente todos los días, es el punto diferencial, sin embargo sigue sin estar entre las mejores baterías, yo por ejemplo en el Note 3 hacía de media 7 horas, pero sin ninguna duda sí que es un salto muy destacable, y por el otro lado mantenemos el Dash Charge, la carga rápida propietaria de OnePlus, que para que os hagáis una idea, en media hora lo carga al 50%, y en un hora y cuarto, un hora y veinte, al 100%. En cuanto a la pantalla, no tenemos ningún cambio respecto al OnePlus 3, mantenemos 5,5 pulgadas en resolución Full HD, tecnología AMOLED y protección con ringo libre a las 4, que desde los ajustes de pantalla donde tenemos aquí, podemos configurar dentro de calibración de la pantalla, el predeterminado a mí me gusta, tenemos sRGB, que parece aquí un filtro vintage de Instagram básicamente, y en personalización aquí sí que es básicamente lo mismo que predeterminado, con la diferencia de que para los que os guste, por ejemplo, una tonalidad de color, una temperatura más caliente o más fría, aquí lo podréis configurar a vuestro gusto. En cuanto a la densidad de píxeles, esta es de 401 píxeles por pulgada, absolutamente imposible distinguir los píxeles, no hace falta en estos tamaños saltar al 2K, y al igual que en el OnePlus 3, y este es un punto que me encanta, al igual que en las últimas de Samsung, es un AMOLED de puta madre, tanto los negros son evidentemente píxeles apagados para fondos así, rollo negro, para no te me vayas, está genial, pero aquí el tema es que, bueno, entro en ajustes que es más blanco, los blancos podrían confundirse perfectamente con una IPS. Mantenemos la cámara trasera de 16 megapíxeles con apertura de diafragma f2.0 de su predecesor, y es que aquí el cambio en cuanto a las cámaras la tenemos en la cámara frontal, pasamos de los 8 megapíxeles del OnePlus 3 a 16 megapíxeles con la misma apertura de diafragma f2.0, como siempre os digo, no os baséis en los megapíxeles, de hecho, pese a las similitudes entre la frontal y la trasera, evidentemente la diferencia de calidad es muy importante, y antes de ir a la calidad de las imágenes en sí, abrimos la aplicación de la cámara, importante destacar, como veis, mirad aquí toda la multitarea para que veáis que no lo está, la velocidad en la que carga y ya enfoca es bestial, como estáis viendo, lo mismo para pasar también a la cámara frontal, ahí estamos, y como es interesante es a comentar, la resolución máxima en cualquier caso la tenemos en 4 tercios, si pasamos a 16 novenos, aunque encuadre, pues como veis, toda la pantalla, estamos haciendo realmente un recorte, y dentro de aquí, en ajustes, podemos dar la opción, que por defecto viene desactivada, de guardar las imágenes en RAW, y pasamos a lo interesante, calidad de las fotografías, empezamos con las selfies, las cuales salen bien, en el caso de OnePlus 3 eran, vale decir, bastante flojillas, en este caso son correctas, siguen sin estar entre las mejores, sin embargo, para lo que son las selfies, es una cámara que va a cumplir sin ninguna duda, y pasamos a la cámara trasera, donde al igual que en el caso de OnePlus 3, en general bastante bien, ya era una muy buena cámara, sobre todo, por ejemplo, mostramos aquí algún contraluz, donde tiene un buen rango dinámico, ayudado por el HDR, como estáis viendo, pues tanto las partes más claras, como las oscuras, están bastante nítidas, y se puede ver en bastante detalle, más allá de esto, también, si nos acercamos a objetos, podemos hacer macros, que están bastante bien, con un buen efecto de desenfoque, y en el punto donde más se nota la diferencia entre calidades de cámara, tenemos aquí en situaciones de baja luminosidad, en este caso, la estaréis viendo, os estaré poniendo aquí la de la cocina, estaba iluminada con la poca luz que había del pasillo, era bastante poca, y lo solventó bastante bien en cuanto a nivel de exposición, mejor de lo que pensaba, sin embargo, como veis, la imagen tiene bastante grano, pero bueno, más o menos lo consigue salvar, y como punto muy positivo, el flash hace un trabajo impecable, sea cual sea la situación, o proximidad, o distancia al objeto, consigue en el poco tiempo que está activo, conseguir siempre enfocar bien las fotografías. Pues esto, Androides, es un vídeo grabado en Full HD, con la cámara trasera de OnePlus 3T, a 30 frames por segundo, voy andando para que veáis la estabilización, que en general está en la media, es una cámara que está un poco en la media en todo, vas a enfocar, por ejemplo, algo así un poco más oscuro, para que veáis cómo va reaccionando, en cuanto al ISO, bastante bien, vas a enfocar algo de cerca, y veréis que en general tarda un poco en pillar, ahí la ha enfocado, pero a volver al fondo, mira, guay, la ha acostado, ahí la ha acostado, normalmente la hace un poco más rápido, hacemos otro cambio, y ahí como veis, es una cámara que en este sentido, pues está bastante en la media de todo, está bien, sin embargo, no es la mejor. Y ahora vamos con lo más interesante, los pros, los contras, y un poco de valoración en general del OnePlus 3T. Como siempre empezamos marcando tres contras, y no sabéis los putos horrores que me ha costado encontrar tres, los dos primeros son dos ausencias, que cabe mencionar, sin embargo, no son muy destacables, la primera sí, la de la microSD, que teniendo 64 o 128 GB de memoria interna, en principio iremos sobrados, y la segunda es de radio FM, que curiosamente, los gamas medias altas últimamente apenas se ve, si se ve, se ve sobre todo en gamas bajas de 100 o 150 euros, pero en este caso, en el OnePlus 3T no la tenemos, y el tercer contra, no es un contra, porque las dos cosas que voy a mencionar están bien, sin embargo, son los dos argumentos que siempre se utilizarán en contra de este móvil, y a favor de otros, que efectivamente son las cámaras, que están bien, sin embargo, no son las mejores, y la batería, que pese a que ha mejorado, y ahora pasa a estar mucho mejor, sigue sin estar a la altura de las baterías mejores. Y pasando a los pros, normalmente, también marcamos tres, en esta ocasión, he decidido englobarlo todo en uno, en la única cuestión que hace diferencial, y en mi opinión, mejor de este móvil, a muchos otros, incluso teniendo en cuenta los puntos donde los otros son mejores, que es la experiencia de usuario, no hay ningún móvil Android, y incluyendo también, yo al menos personalmente, otros sistemas operativos, no hay ningún móvil que dé mejor experiencia de usuario que el OnePlus 3T, en cuanto, a ver, tenemos el mejor procesador de la actualidad, 6 GB de RAM, 64 128 de almacenamiento interno, tenemos Android puro Oxygen OS, con cuatro añadidos interesantes, ahora tenemos Nougat, tenemos el mejor sensor de huellas que existe, una carga rápida bestial, básicamente, ponerlo en marcha, y ponerte a utilizar las aplicaciones juegos en este móvil, es una gozada, y esto no lo he sentido con ningún otro móvil, ni S7, veremos ahora el S8 qué tal, pero a día de hoy sigue siendo, sin ninguna duda, la multitaria que tiene, en cuanto a todo, sigue siendo el dispositivo que mejor funciona, en cuanto a Google Pixel, sobre todo, la diferencia no es tanto, si lo estáis pensando, en la fluidez, que ese también es muy fluido, sino en el sensor de huellas, que en este caso es mucho más cómodo y más rápido, así que nada, androides, hasta aquí la review de OnePlus 3T, mucho ojo, porque como sabéis, la versión de 64 GB, que es la que creo que sale a cuenta, está oficialmente a 439 euros, siendo que el OnePlus 3 estaba a 399, son 40 euros más, sin embargo, en la descripción de este vídeo tenéis, que ahora justo está en oferta estos días, en Gearbest, que es quien nos ha mandado, está el OnePlus 3T de 64 GB, a 407 euros, por 8 euros de diferencia, pasas del OnePlus 3 a OnePlus 3T, lo cual, sin ninguna duda, vale la pena, así que nada, androides, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, y como siempre, olvides darle un buen like, para ayudar a la comunidad por Android a seguir creciendo día tras día, hasta la próxima, androides.